Las poblaciones más vulnerables, principalmente la niñez y la adolescencia, han cambiado completamente su rutina, su contexto de vida. Creo que han estado sometidos desde el año pasado, posteriormente dentro de un proceso de cuarentena, donde fue un proceso de choque. Podemos pensar que la niñez y la adolescencia se adaptan fácilmente a cambios, pero muchas veces también son invisibilizados en estos procesos y pensamos que solo los padres de familia están sufriendo esta realidad. Toda la parte de la socialización, porque ya cuando nos quedamos con el tema de estos grupos que son niñez y adolescencia, nos damos cuenta de que se les ha roto totalmente un marco, un entorno de protección, donde el centro escolar es un ámbito donde es su segundo hogar, es su segundo entorno, donde se socializa mucho. Donde se comparte, donde se va a aprender diferentes tipos de contenidos, pero también la parte de las relaciones humanas. Entonces, ¿qué observamos en la niñez? Observamos diferentes altibajos de emociones. Entre estos, pueden ver muchos procesos dentro de casa de silencio, de tristeza, formas de cómo puede reaccionar con otros miembros de la familia. Miedo, ansiedad, donde muchas veces lo vemos disfrazado de poder tener problemas de sueño. Los niños amanecieron en su casa y dijeron, bueno, estamos en casa, qué galán, no vamos a la escuela, al inicio. Pero eso fue la primera semana, la segunda semana, pero ya después, ¿qué pasó y dónde está mi maestro? Entonces, el aprendizaje, cuando vemos al niño y a la niña como sujetos de derechos, el aprendizaje es lo más importante, porque es lo que yo me llevo a mí. En ese aprendizaje toman, hay muchas relaciones e interacciones que son muy positivas y que nosotros tenemos que impulsar cuando hablamos de calidad educativa y de lograr avances en la educación del país. Una de esas interacciones es la del niño con su maestra, con su maestro. Esa interacción que se da, ese contacto, esa buena relación que puede existir y que generen en el niño seguridad y que vea la escuela como un espacio seguro donde comunicarme con otra persona, que aunque tiene más años que mi persona, es una persona que me escucha. Entonces, el no contarlo de la noche a la mañana sí afectaba directamente el aprendizaje. Una campaña realizada por ARPAS con el apoyo financiero de Internews Europa.